En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza. Panel Políticas de Gestión Deportiva. Expone la señora Silvia Pérez, directora de Deporte, Educación Física y Recreación de la Intendencia Municipal de Montevideo, Uruguay. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Es un placer para mí participar de este encuentro. También es un placer tener en la misma mesa a Sebastián Bausá, quien conozco hace muchos años. Le he hecho muchas notas cuando él era presidente de la UF. Y bueno, yo les voy a contar un poco lo que es mi experiencia en estos dos años y medio que llevo al frente de la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación. Esa es mi corta experiencia en la gestión pública de deporte. Yo en realidad soy periodista y había hecho un curso de gerencia deportiva en el que me había ido muy bien. Y si me hubiera llamado a un club de fútbol para ser la gerenta deportiva, capaz que me hubiera sentido más en mi salsa. Y cuando me llamó la ingeniera Carolina Cose y me propuso el cargo, que me sorprendió porque yo no la conocía. Además, ocuparse de todo Montevideo era otra cosa, pero he estado aprendiendo mucho de este tiempo y tratando de hacerlo lo mejor posible. Además, vine solita, ¿no? Como Sebastián, que trajo acá a sus compañeros, ¿viste? Pero, ¡buah! Bueno, yo primero les voy a contar un poquito cuál es el objetivo de la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación de la Intendencia, que es el deporte social y comunitario. Es llevarle el deporte y la recreación a las poblaciones más vulnerables, porque en la Intendencia estamos convencidos de que el deporte combate las desigualdades, permite la inclusión social y lucha contra la discriminación. En la Secretaría hay unos programas que son históricos, ya que es el programa de personas mayores, el programa de personas con discapacidad, las escuelitas de iniciación deportiva y los eventos. Y tiene mucho que ver con lo que decía recién Sebastián. Bueno, las personas mayores tienen también una gran necesidad de practicar deporte, el NIUCO ha mantenido un éxito impresionante, pero además estos programas nuestros de personas con discapacidad y personas mayores cumplen con un fin social muy importante, porque las personas mayores están muy solas, por lo general, y el hecho de tener que ir a la clase de gimnasia, a la clase de hidro, gimnasia, ya es moverse, salir de la casa, después hacen otra cantidad de actividades, bingo, chocolate, bailes, de todo un poco, que permiten combatir esa soledad. Y con respecto a las escuelitas de iniciación deportiva, es también un convenio con las federaciones, con la CUD, la Intendencia paga a los entrenadores de diferentes deportes, y estas escuelitas están en barrios de Montevideo. Y bueno, los eventos son básicamente la Maratón de Montevideo y la San Felipe y Santiago, pero además de esas dos carreras que son de la Intendencia, apoyamos otra cantidad de carreras que se hacen todos los fines de semana, cada vez son más las organizaciones que quieren salir a correr, y no hay un fin de semana libre, todo está tomado con varias carreras, que ahí tenemos problemas con tránsito, porque hay que cerrar muchas calles y no hay tantos inspectores, pero bueno, está bueno que la gente cada vez practique más deporte y cada vez quiera más salir a correr. Pero a mí, en estos dos años y medio, lo que me tiene más contenta es el programa ABC Más Deporte. El ABC es el apoyo básico a la ciudadanía, que es un programa de la Intendencia, a la que se le agregó Deporte y Cultura. Dos veces por año se llega a los ocho municipios de Montevideo, a las plazas o espacios públicos, con una cantidad de actividades, porque también es llenar las plazas o los espacios públicos que la Intendencia ha arreglado con actividades. Ahí se desembarca con actividades de deportes, básquet 3x3, skate, ajedrez, bicicletas para los más chiquitos, también muchas propuestas culturales, Uruguay cocina, los niños cocinan esa tarde en la plaza, hay música, hay de todo. Pero lo que más me tiene contenta a mí es el ABC Más Deporte en territorio. Cuando la ingeniera Cose me ofreció el cargo, me habló de dos cosas que para ella eran muy importantes. Una era que la Maratón de Montevideo dejara de correrse por la Rambla y recorría los barrios de Montevideo como pasan las grandes maratones del mundo. Y hace ya tres ediciones que la Maratón recorre casi 26 barrios de la ciudad y eso cambió muchísimo y tiene mucho que ver con el turismo también, como decía Sebastián, porque hay un turismo deportivo y cada vez son más los extranjeros que vienen a correr la Maratón de Montevideo porque es la forma de conocer la ciudad recorriendo los barrios. Me habló de eso Cose y me habló también de la necesidad de llevar a los barrios más carenciados el deporte y la recreación porque cuando ella recorre esos barrios los padres y las madres le dicen Carolina, poneme algo para el Botija, poneme algo para que haga el Botija. Entonces la idea era llegar a esos barrios con propuestas de deporte y de recreación pero en la Secretaría hay muy pocos profesores, están los profesores que trabajan en nuestros programas. Entonces la manera de hacerlo fue hacer un convenio por pasantías remuneradas con el ICEF, con estudiantes que ya están a punto de recibirse, que ya hicieron práctica comunitaria y estuvimos ya hace dos años, en septiembre se cumplen los dos años que tenemos 32 pasantes trabajando en los barrios más vulnerables de Montevideo, llevando propuestas de recreación y deporte y es muy importante el llegar al barrio porque estas poblaciones por lo general no quieren salir del barrio, les cuesta salir del barrio. Por ejemplo hay un barrio que se llama Las Cabañitas que está a siete cuadras del complejo Crece, que es un complejo muy lindo que tiene la Intendencia en Flor de Maroñas y no van, les cuesta para ellos recorrer esas siete cuadras, es como ir a Berlín. Entonces la idea es que los pasantes llegan a esos barrios, establecen esa relación de afecto y de todo con esos niños porque son niños que no son solo carenciados económicamente, sino son niños, niñas, adolescentes y jóvenes muy carenciados afectivamente que están esperando que los profes vengan con los brazos abiertos, han tenido experiencias preciosas, también han tenido experiencias muy complicadas de violencia, no contra ellos, en el barrio ya los conocen, ya saben a qué vienen, los reciben con los brazos abiertos, pero otra vez en Tresombues mataron a un muchacho a media cuadra donde estaban trabajando los jurises, tuvimos que hacer un protocolo porque no estábamos preparados para que vivieran esa situación de violencia que les costó mucho, pero bueno, eso es una cosa que me tienen muy conforme porque están trabajando precioso los estudiantes con un compromiso muy grande que además no es solo llevarles el deporte y la recreación a sus barrios, sino también sacarlos de ahí y mostrarles otras realidades. Por ejemplo, vinieron a un partido de la selección en el Estadio Centenario, fueron a ver rugby al Charrúa, fueron al Parque de la Amistad y los ojos de esos niños en el ómnibus cuando iban llegando al Estadio Centenario y nunca habían salido de su barrio de noche, iban mirando todas las luces. Creo que esas cosas permiten poner un granito de arena en la vida de esos niños que pueden soñar con un futuro mejor. También en el verano se trasladan de los territorios donde están trabajando con los niños y un referente del barrio siempre, que puede ser una abuela, un tío, un padre, a las playas. Y eso también es una cosa que nos sorprendió porque esos niños son básicamente del oeste de la ciudad y en el oeste hay playas preciosas, que yo reconozco que las conocí trabajando acá, no las conocía. Santa Catalina, Los Cilindros, Frigonal, una cantidad de playas preciosas y sin embargo muchos de esos niños no conocían la playa. Entonces una pasante me contaba que se tomaba dos ómnibus para ir de su casa al barrio, otros dos ómnibus para ir a la playa. Se tomaba ocho ómnibus por día, nosotros les damos pase libre para los gurises y todo, pero que ver la carita de esos niños cuando llegaban por primera vez a la playa y se metían en el agua por primera vez, valía la pena todo el sacrificio. Otra cosa que está bueno comentarles es la experiencia que hemos tenido en el Junior NBA, que es un programa que la NBA tiene con diferentes países del mundo, pero por lo general lo tiene con clubes y federaciones. Y en Montevideo fue la primera vez que lo hizo con los barrios y los municipios. Es un torneo que se juega entre enero y marzo, en el verano, cuando los gurises y las gurisas están en el barrio y de repente no tienen mucho para hacer. Es para niños y adolescentes entre los 10 y los 14 años. Y el primer año fueron 85% de equipos de varones, había solo 16 equipos de niñas. Para el segundo año nos propusimos que hubiera más equipos femeninos, hubo 26 y ya en esta última edición de la Junior NBA hubo 30 equipos de varones y 30 de mujeres, que era un poco también el propósito. Se juegan los diferentes barrios y municipios de Montevideo y las semifinales y finales se juegan en la Antel Arena, que es una experiencia preciosa para esos chiquilines y chiquilinas que juegan donde ven jugar la final de la liga de básquetbol, ellos vestidos con los uniformes de la NBA. O sea que eso también es una experiencia muy linda, que todo es gratuito, por supuesto, para los gurises. Y bueno, después también mencionar el programa de verano de la Secretaría de Educación Física, que se toman unos 90 profesores zafrales, porque hay todo un programa de verano, que esto se inició en el primer gobierno de Tabaré Vázquez en la Intendencia, con la profesora Matilde Reich, que inventó todo este programa de verano, que se sigue haciendo hasta hoy. Hay todas actividades para niños, para adultos, para personas mayores en las playas y en los parques de Montevideo. Y bueno, y para la Intendencia de Montevideo, llevar a cabo todos estos programas, es muy importante la colaboración con otros organismos deportivos y también lo público y lo privado, ¿no? Porque, por ejemplo, la gran mayoría de los clubes de Montevideo están en terreno municipal, entonces no solamente le pagan un canon por los socios a la Intendencia, sino que nos brindan una cantidad de contraprestaciones y los programas de personas mayores y de personas con discapacidad van a esas piscinas, a hacer hidrogymnasia, a trabajar allí. También trabajamos con otros organismos, con la URU, hemos trabajado mucho con la Unión de Rugby del Uruguay, que trabaja muy bien en lo social. Hace un rato les contaba de cuando los niños fueron al Charru a ver rugby y es la Unión de Rugby que pone el ómnibus, va a buscar los niños a los barrios, los trae, ven el partido, les brinda una merienda, los llevan de vuelta al barrio. Trabajamos con la Confederación Atlética del Uruguay, trabajamos con la CUT, trabajamos con la CENA, también hemos trabajado. Bueno, y también después están los sponsors, ¿no? Porque, por ejemplo, para poder hacer el programa de verano, para poder hacer las carreras, la Maratón y la San Felipe, hay todo un programa que tenemos con gente que pone dinero ahí. Coca-Cola nos da la hidratación para todo el programa de verano, para las carreras, a cambio de poner banderas en la playa. O sea, es muy importante contar con lo público y lo privado para que estos programas se puedan llevar a cabo. No sé si quería decir algo más. Creo que no, llegué a los 29 minutos. No soy como Sebastián. Más o menos eso era lo que quería compartir con ustedes. En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer Encuentro de Estudios en Deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de Investigación, Educación Física, Deporte y Enseñanza.